Hola, ¿qué talís amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, hay expectativa a nivel nacional respecto del anunciado pronunciamiento del presidente Guillermo Lazo en torno al incremento del salario básico unificado que regirá desde enero de 2022. Hay que recordar que mediante una reforma, un acuerdo ministerial, el ministro de Trabajo reformó y amplió el plazo para que se defina el salario básico unificado que tenía como plazo máximo el 30 de noviembre. Ese plazo se extendió hasta el día 22 de diciembre, pero esta noche a partir de las 19 horas con 45 minutos, el presidente y el ministro de Trabajo harán un anuncio que se especula sería alrededor de un incremento de 25 dólares que estaría a tono con la oferta de campaña que hizo Guillermo Lazo cuando era candidato a la presidencia de la República. Hay opiniones divididas, por cierto, entre empleadores y trabajadores que lo reflejamos en el siguiente reportaje. Esta noche a las 7.45 en un mensaje a la nación, el presidente de la República Guillermo Lazo dará a conocer el nuevo salario básico unificado que regirá a partir de 2022. Hay expectativa, pues representantes de empleadores y trabajadores han conocido de un posible incremento de 25 dólares. Monto propuesto por los trabajadores en el marco de las reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Edgar Sarango es el presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador. Nosotros estamos pensando de que poco a poco el objetivo de ir alcanzando un salario digno en el tiempo se empieza a cristalizar. Sarango recuerda que hay una promesa de campaña de por medio, incrementar paulatinamente el salario básico, hoy de 400 dólares, hasta llegar a los 500 dólares en 2025. Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, dice que hay que diferenciar lo que se quiere de lo que se puede. En lo personal nos encantaría que la economía el próximo año crezca al 12, 15 por ciento, pero las proyecciones están hablando del 2.5, 3 por ciento. Entonces, aspiracionalmente podemos buscar cualquier tema, sin embargo, yo creo que la realidad económica hay que analizarlos con cifras en el marco de lo técnico. Cree que con este eventual incremento se complicarían las cosas para varios sectores. La agricultura, turismo es un sector que nos preocupa de sobremanera, el caso de la construcción también está un poco contraído todavía y también requiere mano de obra con salarios vinculados al mínimo vital. De ahí insiste en la necesidad de contar con reformas laborales que se adapten a los requerimientos actuales. Que el salario esté vinculado a producción y productividad. Tener jornadas laborales, respetando las 40 horas de la semana, pero jornadas laborales acorde a las nuevas realidades. Los trabajadores están de acuerdo en que el código del trabajo debe ser reformado, siempre y cuando aseguran, se equilibren las expectativas de los empleadores con los derechos de los empleados. Bueno, si se trata de ganar, ganar los trabajadores también necesitamos condiciones adecuadas para poder justamente mejorar nuestras condiciones familiares, de vida y también dinamizar la economía. Pero esa ya será una discusión posterior. Por lo pronto, la expectativa gira en torno al anuncio del presidente Lazo, que a través de su cuenta de Twitter ha insistido. Prometimos y vamos a cumplir. Estén pendientes de nuestro anuncio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. Ahí tienen ustedes, amigos televidentes, de momento es una especulación, este probable incremento de 25 dólares al salario básico unificado. Habrá que esperar el anuncio presidencial. Lo que sí es un hecho es lo que acaba de producirse aquí en el Palacio de Gobierno, que es una resolución emitida por el ministro de Energía, estamos hablando ya de otro tema, en el sentido de declarar en fuerza mayor al sector petrolero, pues se ha suspendido el bombeo a través del SOTE y a través de los EP, así como también del poliducto Chuchufindi-Quito. Esto ha ocurrido para prevenir riesgos mayores y eventuales derrames frente al avance de la erosión regresiva en la margen del río Piedra Fina, en la provincia del Napo. Esta declaratoria de fuerza mayor supone que las empresas prestadoras de servicios que mantienen contratos con nuestro país, con Petroecuador, puedan dejar de producir sin que esto cause efectos legales. De esto y más hablaremos en nuestras próximas emisiones.